Ciudad de México, El Universal. Las películas y libros de Harry Potter marcaron a generaciones, pues la cantidad de entregas permitió que los espectadores crecieran a la vez que los mismos personajes. Dos de los más característicos de esta historia eran Harry Potter y Draco Malfoy, enemigos incluso por sus respectivas casas, Slytherin y Gryffindor. Los actores que interpretaron durante toda la saga a estos magos fueron Daniel Radcliffe y Tom Felton, quienes han emprendido sus propios proyectos. La enemistad en la pantalla es lo contrario a la cercanía que tienen en la vida real. Los actores se reunieron y compartieron una imagen de ese momento. Felton fue quien compartió con sus seguidores la imagen con más de un millón doscientos mil me gusta. La historia de Harry Potter ha fascinado a varias generaciones. El primer libro de J.K. Rougie se publicó el 26 de junio de 1997. El primer libro de J.K. Gracias.